Hola mis amigos, les saluda Edwin Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático número 105. Invito este 11 de marzo a que me regalen ese voto de confianza por el emprendimiento, la educación, el deporte y la cultura. El señor Octavio Quintero está con nosotros y es uno de los destacados empresarios del Valle del Cauca. Hoy está presente para decirle sí a la campaña de Edwin Ramírez a la Cámara. ¿Por qué? Pues yo quiero apoyar a Edwin Ramírez porque es un empresario emprendedor y joven. Pues conozco a su familia hace muchos años y sé que han hecho un esfuerzo grande para formar a este joven profesional y este joven empresario y creemos que debemos dar la oportunidad a los jóvenes para que también incursionen en la política. Nos parece muy valioso, muy valeroso que un joven como Edwin quiera incursionar en el tema público. Además conoce la problemática del comercio, la problemática del pequeño empresario y yo creo que tenemos que juzgarle a él y ese es el apoyo que nosotros necesitamos para él y por eso estoy acompañando. Hablar de Octavio Quintero es hablar de experiencia en el campo, en el gremio de comerciantes, de empresas privadas, de Cali, del Valle del Cauca, con un sello inclusive de trabajo nacional que se trae a la región. Bueno, esa mirada importante también tiene que ver con el esfuerzo y también el sacrificio que ha hecho Edwin a través de la empresa, es decir, ahorita el sector privado y comercial, Edwin, tiene que hacerse al costado y poder aspirar a estar en lo público. ¿Esto es importante, esta combinación de experiencias? Sí, es que hay una realidad, es que muchas veces el empresario privado no quiere involucrarse en el tema público y eso realmente creo que, eso me parece que es un error. Creo que nosotros todos tenemos que involucrarnos en el tema público porque es también buscar cómo hacemos las mejores prácticas, para poder administrar mejor los recursos de nuestros impuestos. Entonces, si una persona como Edwin o como cualquier empresario particular quiere incursionarlo, yo creo que es lo único y lo bueno es que tenemos que apoyarlo. Y qué mejor que tener una mayor representación para nuestro Valle del Cauca, tener una mayor interacción con el gobierno nacional, entre más representación tengamos del Valle y a eso le estamos jugando también, a tener muchos más representantes. No, y además que en Edwin se encuentra una persona, como usted ha dicho, formado, con experiencia a pesar de lo joven y además se ha preparado y puede estar con una buena representación en el Congreso. Sí, claro, definitivamente. Él tiene una carrera, digamos, nació en Buenaventura, imagínese. Conoce la problemática de Buenaventura, está metido en el tema aduanero porque es especialista en derecho aduanero, conoce el tema comercial porque ha estado en el sector de la juguetería, en el sector de comercio exterior mucho tiempo. Entonces, ese es un tema en el que puede aportar muchísimo. Y en el tema del emprendimiento y del microempresario también, él con esa experiencia que tiene, yo creo que puede hacer un acompañamiento muy importante en el tema de formalización, de financiación y de acompañamiento al pequeño empresario para que realmente trascienda y sea el gran empresario del mañana. Hola, mis amigos. Les saluda Edwin Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático número 105. Los invito este 11 de marzo a votar por la fórmula a la Cámara Centro Democrático 105 y mi fórmula al Senado John Harold Suárez Centro Democrático número 42. Gracias.